Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Enlace Televisión celebrará en el Centro de Bienestar y Vida San Antonio el cumpleaños número 118 de Sara Corso, una mujer que se ha caracterizado por mostrar su fuerza, ganas de vivir y esa sonrisa diaria que muestra cada mañana. Estamos emocionados, no todos los días se celebra 118 años y la tenemos aquí, qué rico poder decir, yo estuve con esa señora y compartí en esa fiesta de cumpleaños. Entonces, pues bienvenidos todos, estamos emocionados, felices, que sea un motivo para que se acerquen a esta obra, Asilo San Antonio, que es el primer asilo que se fundó en Barranca Bermeja, forma parte de la historia de Barranca. Se siguen recibiendo donaciones y regalos para la celebración de este sábado. Allí se realizarán diversas actividades que tendrán como fin hacer feliz a Sarita en sus 118 años de vida. Después de la celebración de la Eucaristía tendremos un compartir y muchas sorpresas de personas que se están vinculando en esta celebración como de ustedes, de Enlace 10 y otros medios. Se espera el acompañamiento de todos los ciudadanos para apoyar esta noble causa que impulsa Enlace Televisión.